Acabaremos pidiendo los matrimonios No, confiamos en la amistad Y aquel que mi amigo es Puede conmigo juntar como yo cuento con él Muchas gracias por venir De La Tacita y Puente Geni Y bueno, yo quisiera Dedicarle este cante a mi Córdoba Hombre, mira allí A Ale Dedicado a mi Córdoba Desde Málaga Con este romance Que lleva mucho orgullo Para toda España, toda Andalucía Córdoba estaba dormida Qué bonito es esto Qué bonito es Bonito Ale ¡Ale Antonio! Y el arcángel Rafaela Su sueño Y él está velando De Dulucero celeste De Dulucero celeste Por el cielo Por el cielo Caminando Córdoba Córdoba estaba dormida Córdoba estaba dormida Sobre piedra Sobre piedra carcovía Sobre piedra carcovía Y a ropa en narales Cállate 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 No la despierte Musita pa' un limonero Cállate No la despierte No la despierte Cállate No la despierte Que sueña Con un ser Sin intensidad Y eliminan las corrientes Que portan los gases calientes Desde la zona de convección Bajo la superficie Tras un periodo de 11 años Un sol lleno de manchas Puede llegar a verse sin ellas El ciclo está íntimamente ligado Con el vasto y retorcido campo magnético Que se curva a través y alrededor del sol Cada 11 años más o menos El campo varía de signo Cuando los polos magnéticos se hirvan Dentro de 11 años Sucederá de nuevo Como el sol no es sólido Su superficie gira a diferentes velocidades El ecuador rota una vez cada 25 días Los polos una cada 34 Esto enreda y distorsiona al campo magnético Las imágenes de la luz Se dispuestran el ciclo de las imágenes Activos de la misma Con sólo unas pocas funcionales Después se retorna a la actividad máxima Aumentando el número de manchas Esto es lo que se aprecia en la noche Esta atmósfera interior del sol Tiene erupciones de gas muy caliente Una protuberancia en forma de arco Ondas de gas se mueven a lo largo De las líneas magnéticas de fuerza Las protuberancias se alzan Cientos de miles de kilómetros Impulsadas por el campo magnético Cuando la luna cubre al sol en un eclipse total La corona es visible así La luna la acariciaba Con sus rayos plateados Y Córdoba se mostraba Y Córdoba se mostraba Como una rojosa de mayo Cállate Cállate No la despierte Musica Más limonero Cállate No la despierte Cállate No la despierte Que sueña con un cero Cállate 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 No me hace falta razón, necesito consejo Que me separen de mí, porque te quiero y te quiero Nunca sabes Que yo no debo amarte, que muere de tu edad Que yo no debo amarte, que muere de tu edad Que yo no debo amarte, que muere de tu edad Que yo no debo amarte Que tú eres una noche, yo no debo amarte Y yo soy tu mujer, y que bajo ti ves Y yo soy tu mujer, y que bajo ti ves No me hace falta razón, necesito consejo Que me separen de mí, porque te quiero y te quiero Nunca sabes No me hace falta razón, necesito consejo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! Tú si me veas está triste ¡Ay! Porque no tienes fuego Si me notas a gritar Ay, ¿por qué no tiene fuego? Si te hace falta la ley Mi abrimo, yo te la llevo No te la llevo Abreme la puerta, venía, venía Abreme la puerta, venía, venía Ay, ¿qué sueño bailó con ti? La flor de la entremencia Que se te va y luego aquí La flor de la entremencia Abreme la puerta, venía, venía Abreme la puerta, venía, venía Abreme la puerta, venía, venía, venía Ay, barga, me ayúdame, compañera ¡Aquí debajo de Saffarola! ¡Aquí debajo de Saffarola! ¡Aquí debajo de Saffarola! ¡Aquí debajo de Saffarola! ¡Aplausos! ¡Aquí debajo de Saffarola! ¡Ale! ¡Ale! ¡Y se cae! ¡Ale! ¡La viña! ¡Ay, la viña! ¡Ale! 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 ¡Ay, la viña! ¡Ale! ¡Ay, la viña! ¡Tú y yo, yo! ¡Oh, buscándome! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¿Qué pasó? Viva Córdoba a la llana Viva Córdoba a la llana Tierra de tanta alegría Que se aprueba me impusiera Por ella viera la vida Que se aprueba me impusiera Por ella viera la vida Ay, en la cama Que en la cama Viva Córdoba Ay, yo traigo con todo mi tesoro Traigo de tan buena leche Para cuando salta tierra Viva Córdoba a la llana 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 Tenía una banca bella, el palazo del río Ay, no me voy a pagar si no te traigo dinero Cántame por un día canso del río bandero Quítalo mío, mío, mío Mareme lo admitió, mareme lo admitió Que a mi casa te dijo no le diera conversación Le, 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 le Y un reloj marcado, y un reloj marcado Con las horas y los días y el percayito de tu nada No me causas sentimiento que pase y no me hable Si yo no tomo mi pelo con buenos días de nadie Le, 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 le ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Música Coge ese puñal dorado Y vete a las cuatro esquinas Y dame de puñal Y no digas que me olvidas Y que con el aire que tú llevas Que cuando caminando vas Hasta el faro de la papa Y que tú lo vas a apagar Música Que pase y no me hable Ay, que cuidado se me da a mí Que pase y no me hable Ay, si yo no como ni bebo Que con los buenos días de nadie Ay, si yo no como ni bebo Que con los buenos días de nadie Yo pego un tiro al aire Cayó en la arena Confianza contigo Nunca la tenga Nunca la tenga Mare Nunca la tenga Yo pego un tiro al aire Cayó en la arena No. 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 Por pasar la barca a verte Un duro le di al barquero Por pasar la barca a verte Te encontré yo más bonita que lo que decía Ah, tu gente, tú eres linda y morena Te llama Carmen Y aquí están los papeles para casarme La licencia de Roma la traigo escrita Y sabes que te quiero, ay, te desvíquita ¡Hala, te callo!